Hay caballos muy ligeros con los que se rompe el molde Les cantaré de uno de ellos a que recuerden su nombre El pigo y así le pusieron Y estos son sus pormenores Se dice que es por cartel, fue el padre de ese retinto Su madre sepa quien fue, por eso no tenía registro Más para ser ligero el corset No hizo falta el papelito Ha sido en el extranjero, por cierto Estados Unidos A México lo trajeron, hasta el mérito bajío Por Hugo González su dueño Para aceptar desafíos Llegó a la cuadra San Pedro, su pastor Federico Andrade Donde mostró ser ligero Enfrentándose a los grandes Al Toretto y al Alteño Le salió el pigo y adelante Y por ganarle al Alteño Llega en cuadra Super Cuaco En camino su nuevo dueño A Rey Cuavas lleva el Cuaco Donde cual si fuera un sueño Llegó al pigo y a lo más alto En Jalisco y el Bajío Y en la Baja Caligordia El potro fue reconocido En Chihuahua y Sinaloa Y sus logros obtenidos También cuento en esta historia La blanca y la princesa Diana Y el famoso Samurai El máximo y el alcohol Al pigo y vieron de atrás Y en una tercia el regalo Y al Puma los fue a empolvar Los jinetes que corrieron A este famoso ejemplar Hugo Chávez y Chuy Castro Al pigo hicieron volar Al pigo hicieron volar Seguro del pensamiento Nunca lo podrán sacar Maturiti millonario Maturiti millonario Allá en Satebo Chihuahua Última vez que el caballo Última vez que el caballo Alguna pista pisara Tras perder con el italiano Tras perder con el italiano Su vida ahí terminaba Aguilas alce en el vuelo Con el hierro en mi cantar Que se oiga en el mundo entero Lo grande de este ejemplar Pa' que ningún carrerero Al pigo y vaya olvidado Voy a contarle la historia De un potro de lo más fino De su doble trayectoria Que el mundo ha sido testigo El caballo obtuvo la gloria De corredor y padrillo El día 20 de mayo En Oklahoma Nación En el año 84 Su madre fue Frisprin Rose Por todo demostraría el cuapo Su gran casta de campeón Hijo de tigre pintito Con una raya de más De un alazán muy bonito Me refiero a Frisdown Dance Su padre le heredó lo fino El famoso da es fortal Quince veces tuvo tiro Ganando en trece ocasiones Una vez llevo el segundo Con ganas de el cien señores Te doy logros obtenidos Les daré los pormenores Caballo campeón del mundo También campeón de campeones Al derby los alamitos Das por Casterby Futurity Y seis 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 de grado uno También le hizo los honores Fue grande como padrillo Engendró muchos campeones Se inventa el número uno Abriéntense estas señores Las ganancias por sus hijos Ochenta y cinco millones Yo me despido señores Ya me voy a retirar Ya les di los pormenores De este famoso ejemplar Haciéndole los honores Al grandioso Frisdown Dance Haciéndole los honores